Música Un cordial saludo, nos encontramos en los Montes de María, la bellísima subregión ubicada al norte de la región Caribe de Colombia. Un lugar emblemático para la construcción de paz, un lugar emblemático para la construcción de tejido social. Estamos en este momento en el corregimiento de El Salado. Hace parte de la jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Y básicamente en este momento con la reactivación del colectivo de comunicación Cocosalado. Hoy básicamente esta sede se está reactivando y el colectivo está renaciendo. Y para explicar toda esa historia y saber de dónde surge Cocosalado, qué hace Cocosalado, qué le aporta a la construcción de paz y de comunicación para la transformación Cocosalado, tengo dos invitados supremamente especiales que hacen parte de todo el proceso del colectivo de comunicación aquí en El Salado. Y El Salado se puede narrar de otra manera, se puede narrar desde la comunicación, desde sus sonidos, se puede narrar desde todas esas posibilidades de su gente, de su cultura, desde su memoria. Y puede desde ahí aportarle un proceso de construcción de vida al país. Voy a darle primero la palabra a Alejandra Torres. Quisiera que se presentara y a partir de allí nos contara cómo nace el colectivo Cocosalado. Mi nombre es Alejandra Torres Cabrera, soy de aquí, de El Salado, Salaera. Pues nosotros comenzamos con la iniciativa del colectivo de comunicaciones Cocosalado, que significa colectivo de comunicaciones de acá, de El Salado. En alrededor del 2010, 2011, comenzamos con un proceso con el CIRET, el cual pues nos apoyó en cuanto a la parte organizativa. Después nosotros, como jóvenes, decidimos formar el colectivo de comunicaciones. Desde allí empezamos con los diferentes procesos, como era cámara, fotografía, en todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación. Y pues alguno de nosotros se iba por la parte que más le gustaba, prensa escrita. Y así sucesivamente, hasta ahora que estamos pues siguiendo el colectivo de comunicaciones. Bien, y nos encontramos también con Luis Paredes. Él hace parte también del colectivo y quisiera que nos contaras tu experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia de vida de estar aquí en el colectivo de comunicación, de El Salado? Mucho gusto, mi nombre es Luis Miguel Paredes. La experiencia que he adquirido aquí en el colectivo es mucha. Siento que he sido muy enriquecedora. Pues he aprendido cosas acerca de la radio, video, fotografía, prensa, prensa escrita. Pues desde muy pequeño esto me llamó la atención y fui como que uno de los fundadores también del colectivo. Porque desde... Esto empezó fue con el colegio. Fue como que algo que se... O sea, tuvieron como que... Lo empezaron desde el colegio. Y pues... Fue así una experiencia muy bonita. Pienso que uno de los aportes que nosotros le hemos dado a la construcción de paz, pues bueno, son muchos procesos los que dan pues... Ideas acerca de la paz y todo eso. Pero pienso que el proceso de nosotros le aporta en cuanto a lo de memoria. Porque es lo que... O sea, lo que más trabajamos acá y lo que más tratamos es de trabajar la parte de memoria. Y pienso que eso hace... Eso hace paz, construcción de paz. Pero se trata de narrar también El Salado desde otras perspectivas. No solamente de lo sucedido con el conflicto armado hace ya 20 años, sino también desde las posibilidades culturales y desde las posibilidades sociales de la región. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se evidencia eso del colectivo? Por ejemplo, el rastreo de los versos, el rastreo de los cuentos, el rastreo de las formas de narrar del Saladero. Bueno, una de las formas que tenemos aquí de narrar es a través de la cultura. Aquí hay muchas personas que hacen versos, son verseadores. Otras que se dedican a la parte folclórica, decimeros, otros hacen música. Y todo eso hace parte de la construcción de paz y de memoria también. Bien, ¿cuál ha sido la experiencia del burrófono? La experiencia del burrófono es una experiencia realmente de mostrar, de comunicación para el cambio social. En este momento está por reactivarse esa experiencia. ¿Cuándo estuvo viva la experiencia en el territorio? ¿Cómo se vivió? ¿Y cuál es el proyecto a futuro para poderla otra vez reactivar y escuchar el burrófono en la comunidad? Bueno, el burrófono, yo pienso que aquí en mi comunidad se vivió de una manera bastante... fue como que algo que impactó, ¿cierto? La manera de comunicar aquí en nuestra comunidad. ¿De qué se trataba? Expliquemoslo para que nos entiendan qué es el burrófono. Bueno, el burrófono funcionaba de la siguiente manera. Cogíamos unos temas los más... O sea, como los temas que más se estaban dando aquí en la comunidad. Pues si se trabajaba deporte, cultura. Cogíamos un tema acerca de deporte. Luego hacíamos las entrevistas. Veníamos acá, lo editábamos. Y luego salíamos a mostrárselo todo al pueblo, por barrio. Le montábamos los parlantes al burro, pedíamos energía en una casa y se transmitía el programa radial. Bien. ¿Qué significa, Alejandra, que hoy esta sede se esté reactivando, que esta sede se esté reviviendo, digamos, para la comunidad y para el proceso de comunicación del territorio? Bueno, una de las formas con las que estamos empezando a volver a renacer es pintando nuestras sedes a nosotros, pues, en acompañamiento, pues, con ustedes. Y Palenque, que ha sido uno de los apoyos hasta ahora del colectivo de comunicaciones Coco Salado. Bueno, con esto empezamos a renacer, como el ave félix, que vuelva a ser el renacimiento, pues, de todo esto y de aquí sacar nuestros mejores productos. ¿Cuáles son los sueños, Alejandra, que hay para ustedes en este momento con el colectivo? Bueno, los sueños es que a futuro podamos sacar nuestros propios productos, tener una emisora, nuestra propia emisora, que podamos editar todos los materiales que tenemos aquí y, pues, desde ahí seguir escalando. ¿Tus sueños con el colectivo? ¿Con qué se sueña estando acá? Pues, yo siempre quería estudiar comunicación social. Pienso que el colectivo ha sido como una pieza que me ha ayudado, o sea, en todo este proceso. Porque he aprendido demasiado y, además, siempre le he querido aportarle a mi comunidad desde aquí, desde el colectivo. Bien, se trata entonces de un proceso de resistencia a partir de la comunicación. Estos saladeros son ejemplos de construcción de paz, de aporte al país, de construcción de una Colombia a partir de las narrativas locales, de metodologías locales, de procesos locales, de formas de narrar locales. Y, realmente, creemos muy importante poder mostrar esta experiencia como estamos mostrando otras experiencias de colectivos de comunicación de la región Caribe. Esta vez, desde el emblemático y sagrado territorio de los Montes de María. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Alejandra y que el colectivo de comunicación Cocosalado pueda continuar con el proceso de construcción de comunicación para el cambio social. Muchas gracias. 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 Gracias.